bueno pues vamos a reparar otro shop bus que vamos viendo sobre la marcha ya este opel que haya montado una radio radio marca la cabra del payo y bueno pues tenemos que arreglar este asunto que acabo de verlo ahora mismo vamos a ver estos coches ya de por sí de serie en la radio original cuando apagamos la llave entonces evidentemente la radio se apaga en este caso como una opel le pasa como casi el 90% del grupo va audi etcétera etcétera vale no tiene bajo llave con lo cual hay que ponerlo aquí lo más fácil esto lo más fácil llegar que por lo menos yo me tenía el detalle de soldarlo tanto el corriente directa como el bajo llave ya expliqué en su momento que es el amarillo que el rojo o aquí la masa pero la masa va a un cable amarillo bueno habrá que repararlo porque ahora lo primero que cuando lo vayamos a colocar la pantalla de android evidentemente la pantalla siempre va a tener un pequeño consumo que está encendida se va a pagar aunque la paguemos en el en este caso en el táctil para pagar pero siempre se va a quedar encendida porque porque no tenemos bajo llave que el bajo llave está unido todo tanto el rojo como la maría estaba junio entonces no me vale para nada luego el tema que tenemos el negativo que el negativo tiene un cable amarillo no sé qué conocerá ahora lo averiguaremos pero igualmente hay que ponerle bajo llave señores que ya si no saben montarlo si no saben instalarlo por lo menos detalle de soldar lo vale pero por lo menos lo cubrimos con cintilante lo que sea termo retráctil o en este caso como este coche es un opel tenemos por cojones que ponerle un bajo llave si no sabéis lo que es un bajo llave por traérselo a un profesional que para eso estamos ok y luego toda esta marañita de cable como nos va a sobrar los cortamos y no lo encintamos no y si da la casualidad de que aquí en el iso de serie ese cable contra la mejor y lleva seis voltios lleva cuatro voltios lleva algo que hay suelto que de donde le salga de la punta al nabo pues no es el que arreglar los señores no seáis ya por cero